Nueva que me causó tal desengaño, que derramé una lágrima, una lágrima, si, quien lo creyera Debo creer sin vacilar un punto, que murió por mi nombre en la ciudad Tranquila karma, que mi vida está calma, en una cama pensamientos me derrotan Daría mi vida por besarte toda la boca, bebí de la copa rota, desnudo mi alma, tranquila karma, que mi vida está calma En una cama pensamientos me consumen, a veces asumo que no fui capaz de disfrutarte cuando te tuve Pensamientos me enloquecen, sentimientos de tristeza cada vez más florecen, esto no lo puedo negar Daría mi vida por todo cambiar, un punto a tu lado imaginar, juntos flores a nubes volar Tranquila mi vida, me hiciste creer en tu vida mentira Y en tu vida mentira Mi vida tranquila, no vas a creer que está en calma mi vida Tranquila mi vida, me hiciste creer en tu vida mentira Mi vida tranquila, no vas a creer que está en calma mi vida Estoy en calma mi vida Hoy desperté pensando en ti, dedicarte lo más alto, expulsar manos al cielo como si fuera más alto Tantas lágrimas, se cae en el llanto, lo que siento tanto más que amar es sentir De este sueño me levanto, disculpa nena, si es que soy muy caprichoso me enamoro la primera Soy un corozo, es estrellas, para que se están tan altas del momento repentino y las rimas que resaltan Al sol para sentir mejor y refrescar garganta, eres la manta que me acoge Los circuitos de música, escuelas y profesores que siempre estuvo muy lúcida A ellos tan complicados como resolver la física Ayer 11, en la membresía suprema Yo estudio, yo estudio, permaneco en el silencio Ayer 11, en la membresía suprema Al sol para sentir mejor y refrescar garganta, eres la manta que me refiere Ayer 11, en la membresía suprema Ayer 11, en la membresía suprema Ayer 11, en la membresía canvas Ayer 12, en la membresía de la presencia Ayer 11, en la membresía de la presencia